... ...me voy a mirar una foto si quieres que cambiamos alguna... ...sí, bueno, esta es de mi José, de mi hermano José... ...nunca es tarde para aprender... ...y Josefa Herrada, un almeriense de 76 años, lo tuvo siempre claro... ...hace unos siete años aprendió a leer y a escribir... ...en una escuela de adultos en su pueblo, Gádor... ...decía la maestra, la profesora, Josefa... ...pues si era que se te mete todo en la cabeza... ...y digo, pues si yo hubiera sido, ahora me hubiera hecho una carrera... ...pero había algo que llamaba mucho más su atención... ...yo digo, madre mía, si algún día... ...yo me escribiera en los ordenadores me ponía loca... ...fue en el Centro Guadalinfo de Gádor... ...donde aprendió a usar los ordenadores que tanto le gustaban... ...y a navegar por internet... ...y de ese día todos los días venía, casi todos los días... ...no hacía otra cosa en mi casa... ...dicen de ella que es una usuaria ejemplar. Desde el primer día que yo empecé a trabajar con ella... ...no ha dejado de asistir ningún día al Centro Guadalinfo... ...ha estado todas las mañanas, hiciera buen día... ...lloviera, tronara, como fuera... ...y tenía una gana de aprender... ...que yo creo que es un ejemplo para toda la gente de su edad... ...y para la gente joven. Pero Josefa ha ido más allá... ...su sueño era escribir un libro... ...y lo ha hecho... ...Fica, la historia de una vida de superación... ...son las memorias de esta mujer curiosa y luchadora... ...en la que explica la historia de su familia... ...anécdotas del pueblo e incluso se atreve con la poesía. Yo en mi libro hablo de las tradiciones de mi familia... ...y del pueblo, del pueblo y la mía. Bueno, todas las familias están muy curiosas... ...en todas las familias enteras de mi madre... ...y ven que es un ejemplo de superación para todo el mundo. Josefa nos demuestra que nunca es tarde para adquirir conocimientos... ...y que la curiosidad, constancia y la ilusión... ...no sólo pertenecen a la juventud. Con 51 años en la escuela me apunté... ...y ahora estoy muy contenta porque ya sale.